Es una tremenda responsabilidad la que me cargo, pero lo hago con mucho gusto. Lo hago con mucho gusto. Este lugar es como mi casa. La gente que concurre siento como que es mi familia. Son muchos años de estar aquí adentro, te diría ya casi los 40 años, de estar en militancia permanente, si se quiere, donde he aprendido muchísimo de política. He compartido muchísimos momentos hermosos. He compartido triunfos, derrotas. Y bueno, lo hago con mucho amor. Siento una enorme satisfacción hoy. Aparte de que te digo que es una gran responsabilidad, siento una satisfacción enorme de estar rodeada de toda esta gente. Gente maravillosa. Gente de trabajo. Gente de mucho respeto. Gente... Aprendí muchas cosas dentro del partido. Me siento enormemente agradecida a todos aquellos que han pasado por el partido y que todos he aprendido algo. Aprendo cosas a diario. Sobre todo lo que me ha enseñado el partido me ha ayudado a formarme como persona. Me ha enseñado a trabajar por el otro. Trabajar por el que menos tiene. Acompañar a las personas cuando realmente te necesitan. La verdad que es un enorme desafío para mí tener que estar en esto. Pero la verdad que... A ver, no tengo palabras para decirte lo que yo siento hoy. ¿En qué momento sentís que está el radicalismo ahora? ¿En morteros y la... Soy muy breve. No es el mejor momento. Pero siempre que estemos de pie, tenemos siempre la oportunidad de caminar y de construir nuevamente. Por ahí sí hay algún momento o algunas imágenes que a lo mejor tienen que tomarse su tiempo. El radicalismo, digamos, creo que hoy no es... Entonces, digamos, nos falta todavía volver a armarnos si se quiere.